Hola, soy JM y esto es Dibuja B Máser. Hoy haremos un reto, el de dibujar a Goku en su nueva transformación Jimmy Bright. Únicamente con la goba. Comenzaré sacando polviño de un lápiz con un exacto. Ya teniendo la hoja llena, con un papel o servilleta, lo difuminaremos haciendo pequeños círculos. ¡Suscríbete al canal! 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 Haremos un boceto rápido del cuerpo. Después lo perfeccionaré. Haré los detalles de la cara con mucho cuidado y precisión para no equivocarme. Después trazaré los flecos del cabello de Goku. ¡Suscríbete al canal! El cabello de esta nueva transformación de Goku es muy parecido al estado base, solo que está ligeramente levantado. ¡Suscríbete al canal! Seguido haremos las pupilas y algunas líneas de expresión. ¡Suscríbete al canal! Debemos borrar el ojo para sobrecentar la pupila. Comenzaremos a darle volumen haciendo la luz en el rostro. Borraremos los contornos del cabello para establecer la sombra. ¡Suscríbete al canal! 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 Dibujaré la energía de forma ascendente. Y borraré algunas partes en el interior de esto. Como puedes ver, agregado más polvo adentro del agua. Es hora de mandar algunos saludos. Saludos para Alan Franco. Saludos para Moisés Arte Gamer. Saludos para El Jorgen. Saludos para Pazber Carevic 86. Saludos para El Rotom Chino. Saludos para Narugaming Pro. Saludos para Suriel Casas. Saludos para Elizabeth Gallegos. Saludos para Dibujarlos 17. Saludos para Diego Dalazo Valencia. Saludos para El Rotom Chino. Saludos para El Rotom Chino. Y así es como queda el dibujo terminado. Si quieres ver más frutos así, no olvides darle like y suscribirte. ¿Cuál reto te gustaría que fuera el siguiente? Házmelo saber en los comentarios. Te invito a ver mis anteriores dibujos. Nos vemos en unos días con un dibujo nuevo. Y recuerda que el máster eres tú.